La telemedicina ayuda de manera importante a la disminución de la brecha de atención en el tratamiento de las enfermedades como el cáncer de mama, gracias a la posibilidad de poder contar con un médico al alcance de la mano para la promoción de la salud y acompañamiento de las pacientes para la detección y tratamiento oportuno. América Latina y el Caribe registran un 32% de mujeres con menos de 50 años que padecen cáncer de mama. La gestora de operaciones de MEDI Latinoamérica, Cintia Jesús Barrón Sarmiento, agrega, En esta lucha es muy importante los hábitos y conductas de vida saludable. La telemedicina nos va a permitir ayudar a nuestras pacientes, educándolas, acompañándolas y haciéndoles seguimiento, sobre todo a aquellas que presentan algún factor de riesgo. Nunca antes, una mujer estuvo más cuidada, teniendo a su profesional de salud a un clic. La opción de tener consultas virtuales está cambiando la experiencia de los pacientes con enfermedades como el cáncer, aunque no puede sustituir del todo la atención en persona. La telemedicina ofrece a los pacientes comodidad, ahorro de tiempo y dinero, flexibilidad de horarios, acceso a especialistas que se encuentran lejos o a los mismos pacientes que están en zonas alejadas, pero que sí cuentan con internet. Durante la pandemia de COVID-19 se incrementó la demanda de las consultas virtuales para la atención en salud, desde atención de primera vez como para seguimiento de pacientes. Para UDG TV Canal 44, Rocio López Fonseca.